Juntos, otra vez, el cual me siento vivo, y ya que así no hay dolor, vuelvo a caerí. Vivo como vivo, me lastimo y así existo, vivo como vivo, imitando a dioses vivos, que no miran, que no sienten. Vamos al cielo, todos vamos al cielo, los lindos, los peores, los malos, los buenos, no tengo tiempo para eso. Hoy estoy tan lejos, no tengo tiempo para eso. Ojalá ven a volar conmigo en los solos, un pájaro sin nido. Poner a blanca el corazón, poner el pecho a la emoción. ¿Qué se siente cuando todo se termina con el alma malherida? ¿Qué se siente? Mi camino, solo yo lo puedo andar. Si no me dejas, no puedo más. Encarcelada, sin piedad, ya no puedes entender. Déjame volar. Qué difícil la memoria del que esperas. Encarcelada, sin piedad. Encarcelada, sin piedad, ya no puedes pensar. Gracias.